Si eres nuevo del canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video, córrela Muévelas mi amigo, muévelas Uy no, ya estamos jugando como consola Hasta mi madre podría matarte, oílo Tobarde, miren el pinche verbe Ya wey, ya se acabó el pedo wey, ya puedo salir wey, tengo miedo wey Una granita irá Granada afuera Vuelve a tu agujero Chale, pinche explosivo todo culebro Creo que ya son todos Sigamos adelante muchachos Uy este pinche túnel se ve mamalón wey, los efectos, las luces Hola a ver que pesa What the fuck, pareció como goma ese wey, así, como menos de esa manera Hola chaval Control, aquí Delta, entramos en la sala central Esto se ve más Espera Delta, estoy subiendo las plataformas Esto se ve más lleno que en el original, o sea, hay puertas allá Ok, sorpresante Casi, se ve más Enemigo Un Enemigo Enemigo Si Si O sea, los mataron por mí, está bien eh, son buenos esos vatos Háganlo antes de que amanezca No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill Es hora de irse Es hora de irse Maldición Aquí abajo apesta Hay mierda de Krill por todos lados Ya fue suficiente Acabemos con esto y sacamos de aquí Antes de que vuelvan los Krill ¿Cómo te quejas, güey? Estoy de acuerdo Es bien quejosa Pues no te da un rango alto Porque te quejas, cabrón Ah, pero qué tal tu versión tícoro No te quejas limpiando pañales, señor niñera Ahí sí, sí, no dices nada, cabrón Un saludo para el señor Carlos II Que nunca vi este video Pero pues si acaso, ¿no? Nunca se sabe ¿Qué por acá? 8 volt Está medio alto, ¿no? Me da calor solo ver esos pinches luces O sea Bien psicológicamente me da calorcito ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pedo esos güeyes están jugando? ¿Qué? ¿Qué chingas están haciendo? ¡Agrúpesen! Oh, por abajo hay algo Qué loco Pues aquí me estaban excavando Llegando a los puntos Órale Qué loco, ¿eh? Qué miedo Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hasta luego Hasta luego No sé, hermano Estar así bajo tierra Me pone los pelos de puta Solo intentamos Ponemos el resonador Y luego nos vamos Solo, chobol Fácil Si tú lo dices Fácil Ten fe Chinga Madre El que sigue Hombre, pinche Dom Se nos pone tristones ¿Tú crees? Así no se puede Viejo Así no se puede ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Maldición! Saludos gente, ¿cómo estamos? Yo soy Loco Bienvenidos a un nuevo video Donde vamos a estar aquí jugando El Gears Pero vamos a estar tratando de grabar ya Porque pues en estreno Es un problema Que no es porque YouTube Está fallando Si no es que porque Twitch Me está fallando Si no es porque tengo problemas De codo Pero bueno, no importa Aquí ya estamos Y pues hay que darle ¿No, chavos? Vamos a acabar la campaña Y es un juego que la verdad Si está bien mal optimizado Y en stream Llega un momento A fastidiar que esté tan lagueado Pero aquí lo estamos viendo En HD A todo lo que da Mi gallito dice A huevo que sí, carna ¿Cómo no? Vamos a darle con todo Llegó mi pollita Y dice Tú puedes, Locus Si no, déjamelo a mí Yo soy una master En Gears of War Soy challenger Así es, así es, así es Vamos a darle A mi pilfer y muerte Ahí está Oh, ahí viene más A huevo Me la pelaron Vamos a ver que por aquí Realmente Bueno, grabar Y streamiar es otro pedo Se me hace que voy a estar Usando otra PC Para poner a streamiarla Pero bueno, ya Ya veremos Ese proyecto A ver Vamos a caminar Por aquí Es que wow Mira nomás Papá Esa 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 fluidez Esos 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 Para eso no lo están viendo Pero me están yendo a 200 Muérete, cabrón Por si acaso Hay otro ahí No Bueno, vámonos Y bueno Que tal sus días Gente Que cuentan Que dicen Cómo están pasando En esos días De la cuarentena Esperemos que estemos bien Uy, cabrón Qué pedo Órale Qué susto Me dio Ese pedo Wow Es que yo no había notado Esos detalles Del GIF Está hermoso Está muy hermoso Los detalles Vienen diciéndole Por los streams A la gente Que a este juego Le metieron muchas ganas La primera vez que lo jugué Tenía un procesador Un poquito De allá Pues ya está viejito Es un i7 4470 Acá Que ya no pudo Exprimir Esta potencia bruta De mi gráfica De la GTX 1080 Y Pues ahorita Pues se nota Se nota mucho Con el nuevo Con el Razen Entonces La Una de las cosas Que estaba yo diciendo Era de que Esto Cabrón Qué pedo Me asustó Esto es lo más cercano Que vamos a estar teniendo Futuramente Con la nueva consola De Spots Serie X La verdad estoy Sorprendido Estoy muy Muy de Wow Yo quiero Yo quiero esta consola ¿Por qué? Porque si ya tiene Ray 3 Intento de eso Que lo otro Obviamente no va a ser Tan Tan eficiente Como las consolas O sea Como las tarjetas De video Perdóneme Las tarjetas De video De NVIDIA Que pues Las próximas Que saquen Van a estar Muy brutales Vale Qué pedo Qué fue eso Qué feto Tan raro Hizo ahí Pero bueno Déjame Termino esto Muérete Pirro Uy Cuetazo Pirro Ok Boomer Toma Abre la boca Uy aguantó Tom Tom No lo mates Yeah Verga Bueno Busquemos otro camino Ok Por aquí no Bueno X Bueno Esto Este Decía pues De que Las nuevas tarjetas De NVIDIA Van a ser una potencia Brutal O sea Van a tener un cambio Muy drástico En lo que es Este La potencia Bruta Con El Los RT-Cores O el RT-X Que van a tener O sea El El apartado De hardware Que te da La facilidad De hacer Esto del Ray Tracer Obviamente van a tener Más potencia Y van a ser mejor Que las consolas Pero aquí Entra un factor Muy importante La optimización Yo vengo diciendo Que este juego Está muy mal optimizado Pero si estás jugando Si estás jugando Y streameando Perdón Pero ahorita Estoy grabando Entonces Literalmente No tengo Ni una pérdida Y se juega Perfectamente bien Vamos hecho Chales Están muertos O sea Aquí se juega fluido Está súper bien O sea La fluidez Está bien cabrona Me doy cuenta Que los streams Producen Cuella de botella Muy cabrona En los procesadores Para Cuando estás streameando O sea Pierdes un rendimiento Bastante considerable Aunque te digan Güey Tienes la gráfica Si Pero Desgraciadamente Yo por ejemplo Tengo una conexión mala Que no es estable Y uso un programa Que se llama Split Con este programa Tiene una opción Que se llama Adaptative De 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 Lo que hace Es que Con la conexión Que tengas Si es muy Inestable O sea Que por ejemplo Tiene 5 6 megabits Que estás manando Y se te cae a 2 No se te cae el stream No se te corta el stream Pero si pizzelea bastante Porque se está transmitiendo A la velocidad Que se te está mandando Entonces Para mi Conviene usar eso Y pues es muy eficiente No termina de bajar Siempre la conexión Pero ahorita He estado notando Que pues otra La conexión Anda medio mala Entonces Pues digo Yo creo que Campaña es así Vamos a tener que grabar Cuando son partidas Así online Y todo eso Pues bueno Vamos a hacer stream Esperemos que no tenemos Slack y esas cosas Pero bueno Volviendo a lo que Están haciendo Las tarjetas gráficas Y las consolas Las consolas Vienen Vienen a un precio Competitivo Si valen 500 600 dólares Eso va a ser Mucho mejor Que decir Ah voy a actualizar Una gráfica nueva Que me va a costar A lo mejor No sé Unos mil dólares Para tener El doble rendimiento Que tengo con mi gráfica Actual Y que pues El ray tracing Sea una opción Súper Considerable Eso Y que el Coder Para hacer Sresmisiones Este mejorado ¿Cuál es el problema? Pues que esas tecnologías Aún están muy maduras Y tienen muchos fallos Entonces Pues si está chido Tengo una gráfica Así y todo eso Pero hay otro problema Que estoy viendo Que es Si mi gallo dice Huevos Si es cierto No, no vale madre Bueno Una de las cosas Que estaba notando También es que Cuanto ya Pasemos a tener Un monitor O sea El monitor Si es 1080 No vale la pena Para nada Actualizar las nuevas gráficas Que si Que voy a aprovechar El El ray tracing Bueno La potencia bruta Y todo eso Pero puedo aprovechar El ray tracing Y eso Pero Es que estas Estas gráficas Ya serían para jugar En 4K A lo cual Pues está chido Ya pasar de 1080 Directamente a 4K Este video Lo estoy subiendo A 2K Para que lo puedan disfrutar De la misma calidad Que lo estoy viendo Bueno Un poquito inferior Pero pues se va a ver bien Se va a ver Lo más cercano A lo que estoy viendo Y el juego Se ve Erremoso No sé si saltan O irme al 4K O irme al 2K El 4K es una opción Porque pues Para creación de contenido Pues está bien Y mi gallo decía Huevo yo quiero el 4K El problema es que No tenemos Aún este La conexión Ni los dispositivos En México Hablando de México Para poder ver el 4K También eso es una opción Y hay muchos güeyes Que están subiendo 4K Y no más no De esta maldita mina No más no veo Que se aproveche bien Yo que tengo pantallas 1080 Y ya O sea Yo creo que En la mayoría Tenemos pantallas 1080 Y no tenemos Ni 4K Ni 2K Pero volviendo A lo A huevo A mi gallo A huevo Yo quiero una pantalla De 4K Se la vamos a comprar ¿Cómo no? Para fin de año Se la compramos a mi gallito ¿Cómo no? Sí, sí Estrenándola Para que vea Sus gallinitas Ahí posando En 4K A huevo A huevo Pero bueno Volviendo a lo que está haciendo Si la tarjeta gráfica Vale 1000 Y no 1000 2000 dólares La verdad Se me hace un gasto Muy cabrón Porque tengo que comprar La pantalla O monitor Para que soporte Esa A esa calidad Pasa de lanza Aparte de que Hay que comprar Mucho de almacenamiento Hay que comprar Un montón de cosas Para pues ya estar Al 2x2 Por el 4K Pero Si la consola Sale muy competitiva Se ve como lo estoy viendo En este juego Así Mamalón A 120 frames O sea Increíble Que se puede escalar En 4K Sin problemas Wow O sea Va a valer Mucho más la pena Comprar una consola Y por eso Quiero la Xbox Series X Y no solo por eso Sino también Porque tiene Recompatibilidad Y pues ahí Muchos no sabrán Pero Hay juegos Muy Muy buenos En Xbox Classic Entonces vamos a ver Si podemos comprarlo Que si mi gallo Yo quiero mi Xbox Series S Lo vamos a comprar Nos va a tocar Comprarla Si, si que si Como que no se nota De verdad Las pinches Espiándose wey Hola chaval A la virgen Pero bueno Entonces pues vamos a ver Que pasa Y pues como les decía Esto Todo esto Lo que están viendo Iluminación Todas las sombras Esto carnal Al Chile Yo no lo había visto bien Yo tenía una pantalla Muy grande De 42 pulgadas 1080 Y PS Creo que es de los mejores paneles Que ha tenido Y otra Lo estoy viendo En este monitor UVA De HP Gaming Que estoy sorprendido O sea Estoy sorprendido Que se nota Mucha la diferencia Que cuando lo jugué Con aquel Procesador Creo que había Will de computadora No se aprovechaba Y aquí si se aprovecha Se ve cabrón Entonces Yo estoy muy cercano A la experiencia De lo que va a ofrecer La consola Claro La diferencia Es que pues La experiencia Para mi La mejor que hay Que aquí Es sin duda En teclado y mouse Me costó mucho Datarme Pero la neta Es lo mejor Que hay para jugar Shooters Y todo eso Pero en este juego No se desprecia Para nada Juega contra O sea Está perfecto Wow Es que yo no he visto eso A la chaval Es que verga Es que ve Como se ve Es que eso es lo que busco Si las consolas Te pueden dar Esta calidad Están nutras Está todo lo que da Están texturas 4K Wow Va a valer mucho la pena Comprar una consola Si vale 500 dólares Entonces para mi Como creador de contenido Está perfecto Tiene retracing Tiene la potencia bruta Es una consola Que va a poder aguantar Toda la carga gráfica Procesamiento Me va a dar Muy buena Muy buena estabilidad En 1080 Y pues luego Tratar de pasar a 4K Ya veremos Si podemos pasar A 4K El imperro Vete para atrás Porque una de las cosas Que quiero jugar Sin Sin alguna duda Es Jugar todos los gears En su mejor calidad posible Y solo la Xbox X Series Bueno La Xbox Series Me va a dar Esa oportunidad Esperemos que se cumpla Tiene que haber Alguna manera De parar Vamos a matar El Cosper Ahí está Lo único malo De este juego Es que La cinemática Si está a 30 Hola chaval Es que Me son las gráficas Y por mi alrededor Bueno La cinemática Ya está Hecha La madre Lo que no es Tener miedo Do No 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 No